Ya ves que sigue lloviendo y sin paraguas te buscaré Y así me quedo tumbado y en tu vientre descansaría un poco más Mejor, tal vez Se ve que no ha funcionado el engranaje de mi motor De golpe llegó el invierno y la sopa se me enfrió Te quedaste a vivir en mi cabeza copulando sin pensar Haciéndome ladrar y un atentado en contra de mi voluntad Ya ves tus llaves no abren los cerrojos de mi raíz Vientos que son tempestades buscan sitio para dormir Y si me hubiera encontrado cada noche le cantaría un poco más Mejor, quizás No se ha parado el tiempo y no se cierra mi cicatriz Y mi madera se pudre, necesito de tu barniz Te quedaste a vivir en mi cabeza copulando sin pensar Haciéndome ladrar y un atentado en contra de mi voluntad Te quedaste a vivir en mi cabeza copulando sin pensar Haciéndome ladrar y un atentado en contra de mi voluntad